¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mi era! ¡Es tarde! ¡Mamá se enfadará si nos perdemos el primer acto de Fist of the Five! Si vamos a toda velocidad en el Jet Invisible, aún podemos llegar a Temeskira a tiempo. ¿Dónde está exactamente el Jet Invisible? ¡Justo aquí! ¡Déjenme encontrar la puerta! ¡Mi Jet Invisible no está! ¿Ah, Wondy? ¡Mi Jet Invisible! ¡Sosten esto! ¡Oh, oye! ¿Qué pasa? No hay Jet Invisible, solo una grúa muy, muy visible. Lo siento, un supererror. Supongo que no recuerdo dónde lo estacioné. Está bien, llamé por refuerzos. ¡Club de detectives reportándose! Beast Boy, comienza a oler. ¡Entendido! ¡Oh, oler! ¡Sigan a Beast Boy! ¿Encontró... ...un frisbee? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!